para muchos chavos el skate es una forma de divertirse pero para estos jóvenes este deporte es una forma de pasar el tiempo y convivir un poco más con sus amigos en algunas ocasiones este deporte suele ser un poco arriesgado ya que puede provocar golpes que suelen resultar graves pero al intentar algún truco con mucha dificultad y lograrlo esto les da una gran satisfacción este grupo se hace llamar los P.K. en honor al parque Cuauhtémoc como nos lo dice una de los primeros miembros de este grupo de skaters el parque se llama parque Cuauhtémoc y hay una palomita que tenemos alrededor de unos 25 años juntándonos en este parque y le decimos como un lugar nosotros le decimos el P.K. el parque Cuauhtémoc además nos cuenta sobre los torneos que realizan y cómo se divierten en sus ratos y bebidas hacemos torneos, hacemos como tres en el año en donde pues vemos el estatus de cómo está la palomilla pero en este grupo no solo hay hombres sino también mujeres si no vean a esta intrépida skater que nos comentó lo siguiente yo vengo patinado hace como dos años aquí y pues me llamó la atención porque me gustan mucho los deportes extremos por eso es que nada además como ya les comentamos este deporte es de tomar en serio si no vean lo que le ha ocurrido a esta joven de hecho me abrí la cabeza, tengo un esguince en este tobillo y en el otro también estos jóvenes no solo patinan sino que también les gusta divertirse ya que a cada rato realizan fiestas en alguna de las casas de alguno de los integrantes de dicho grupo en donde para ser sinceros se ponen hasta las chanclas y volviendo a lo nuestro también conocimos a la sangre nueva de este grupo y tuvimos la oportunidad de entrevistar él se llama Lalo el cual lleva más de tres años de practicar este deporte pues te das de cuenta que yo comencé a patinar en el parque que está atrás del CCC cuando antes de que lo remodelaran si pues si de repente llegaron de ahí patinadores de aquí a ese parque y ya me dijeron no pues porque no vas para allá ajá y yo no sabía que estaba este parque de hecho y ya pues les dije que es el peca y ya me trajeron por acá te sentiste identificado nada más por patinar pues si o sea está bien a gusto aquí si me gustó estar aquí nada más nada más